Oigan todos, en 2024 van a pasar cosas requete chéveres. Fíjense que la matriz ha cambiado un 17% desde la última vez que la miramos. Creo que me enredé. Estos cangrejos no viven en casas de verdad. Los cangrejos ermitaños no son cangrejos de los de adeveras, así es. Pertenecen a la familia de los pagúridos. Necesitan conchas vacías PA, proteger sus cuerpecitos blandos. Es como mudarse a cada rato, pero sin tener que cargar muebles pésados. ¿Sabían que pueden cambiar de concha hasta 20 veces en su vida? Sí, son más exigentes que tu vecino con la decoración. Y aquí les va un dato divertido. Cuando un cangrejo ermitaño encuentra una concha nueva, se forman colas de conchas. Es como un desfile de moda de estos amiguitos con caparazón. También son bien sociables. Les encanta vivir en grupos y hasta comparten la comida entre ellos. Así que, la próxima vez que vean a uno, acuérdense que anda buscando su próxima casita con mucho estilo. No se olviden de darle un me gusta al video, suscribirse y compartirlo PA. Que sigan aprendiendo datos curiosos sobre los animales. Y si andan buscando unas vacaciones baratitas, denle clic al enlace que les dejo aquí abajo. Hasta la próxima. Cuídense mucho y cuiden a los cangrejos ermitaños.